Otra cosa que pasó y que estuvimos hablando nosotros es con el tema del oro. El tema del oro, de todo el envío, esto que destapó Sergio Palazzo, ¿no?, sobre este intento de enviar oro a Londres. Vamos a escucharlo primero al Ministro de Economía, a Luis Caputo, que un poco explica esto. Es una movida, digamos, muy positiva del central, porque hoy vos tenés oro en el banco central que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo podés tener en la Argentina. Claro, exactamente. Bueno, ahí estaba, ¿no?, hablando un poco de lo que conversábamos con Guillermo Han, ¿no?, esto de que... Sí, que dejó muy claro. Dejó muy claro sobre el tema de los rendimientos, pero Han nos comentaba que sí se puede dejar en el país y hacerlo rendir, ¿no?, y hacerlo generar algún rendimiento, con lo cual también es falso esto. Pero voy a traer a colación otra persona del gobierno que hace un año parece como que le estaría respondiendo a lo que pasa ahora con el oro. Bueno, vamos a escuchar, vamos a... A ver, es un archivo, esto es un archivo. Después ustedes me dicen a ver si reconocen la voz de quién es, quién habla. A ver. Yo conozco muy bien lo que es el Banco Central, he estado muchas veces, sé cómo se manejan hoy las cosas. Y además, fíjate, una semana después salió que se estaban gastando, estaban poniendo el oro... En las reservas de oro. Las reservas de oro. Hasta el oro se están llevando. Hasta el oro. Entonces, yo metafóricamente dije, voy a entrar al Banco Central. Ahí está. ¿No? ¿Lo escucharon? Pato. Muy bien, gran archivo. Esto es un archivo, Tomás García. Un archivo de 2023, o sea... Pero parecía, parecía que estuviera hablando de lo que pasa hoy. Y además, quiero comentarles un dato sobre este archivo, o darle un contexto. Que era una fake news esto de la venta de oro en esa época. No sé, estaba vendiendo oro, pero había salido una fake news y Bullrich, viste, que le encanta la fake news. Es casi como su deporte favorito, subirse a cualquier fake news que le pueda beneficiar. Y bueno, en ese caso, lo que hizo fue finalmente subirse, pero quedar mal parada, ¿no? Bueno, fue parte de una campaña presidencial de ella que la dejó bien parada en la interna, pero que después quedó muy desdibujada en las elecciones generales.